¡Suscríbete al canal! ¡Estaba cansado, Vinicius! ¡Estaba cansado de correr, Vinicius! ¡Qué golazo, Vinicius! ¡Se va a aprovechar! ¡Gol! 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 ¡Gol Madrid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! El pase de Toni Kroos. Hubo una indecisión. Hubo un error. Y ahí estaba Marco Asensio. Donde se cuecen las acciones importantes. Y nuevamente definiendo como los grandes Marco Asensio. Haciendo el segundo para el Madrid. ¡Venicius! Para Venecio! ¡Gol! 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 ¡Venicius! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están los tíos? ¡Vamos! ¡Venicius conquistando Europa! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Buenánd Cloud Boundo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!